Estamos muy ansiosos, por lo menos yo estoy muy ansiosa de tenerla a ella. Toda la gente que se fue sumando ya nos puede dejar ahí su signo y demás para hacer esta tirada de cartas de tarot en vivo. Y para eso la tenemos a ella, Pili Molinas, arroba Arcanas de Fuego. Así la pueden seguir en Instagram, ella hace sesiones de tarot, reiki, da clases y talleres de tarot online. Así que le damos la bienvenida a Red Temprano. Hola, Pili. Hola, Luli. Estaba ahí temerosa del micrófono de activarlos. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. No quería ni que se escuche el gato revolviendo la basura, los vecinos sacando las cosas, todo lo que tiene la comunicación. Y sí, y sí. Toda la movida desde el hogar. Tenía por el formato de este programa. Acá estamos y sale perfecto. Mirá, falta que te... Me alegra. Te tenemos que ver nomás. Así que en un ratito te vamos a poner para... Yo estoy ansiosa con esto, te digo. Pasa que lo estás anunciando como que... Ahí te vemos. Lo cual yo coincido. ¿Ahí nos vemos? Sí. Ahí está. Verdaderamente, exactamente, todo como estabas diciendo. Justo me quedé pensando, porque se ve que el lunes es reflexivo, en esto que decías, creo que usaste la palabra, corregime si me equivoco, alinear nuestro propósito. Y yo digo, ay, por Dios, si no necesitamos esto en este cierre de este año para empezar el 2021. Así que ansiedad sería lo mínimo. Totalmente. Como para, digamos, empezar a remangarnos en este año que falta nada. ¿Cuánto? ¿Diez días para que comience? O sea, mirá, quedan 11 para mi cumpleaños, así que estamos haciendo la cuenta regresiva acá. Sí. Bueno, vos hacés como la antesala, marcás el antes y el después. Ahí está, viste, ya empiezo, ya arranco fuerte yo. Arrancás fuerte. Bueno, de todas maneras, no sé si vieron, la persona que están escuchando, no sé si viste vos esto que dicen, bueno, pero no digan que el 2021 va a ser así, asá, porque lo van a arruinar, porque ya van a predisponer la energía, y la verdad que la energía ya está predispuesta, y no tenemos como mucho más para hacer que hacernos cargo. Exacto, exacto. Bueno, y para eso tenemos aquí, yo dije hace un rato que era como una especie de guía esto de la lectura del tarot, pero querés contarnos un poco más así, la gente que por ahí no está muy sumergida en el tema, se pueda ayornar un poco. Sí, de hecho estás completamente en lo cierto. A ver, ¿quién soy yo para decir, bueno, esto es definitivamente tal y cual cosa? Pero me parece que muchos que ya estamos hace un tiempo como sumergidos y sumergidas en este espacio, lo primero que elijo yo destacar es que hay muchos mitos alrededor de esto. Por eso está buenísimo que vos digas la gente que no está como, porque hay miedos, hay también como preconceptos, y me parece que es súper importante saber que por lo menos, al menos la mirada que voy a dar yo sobre el tarot, y que da mucha gente hoy en día, es una mirada evolutiva del tarot, no predictiva. ¿Qué quiero decir con esto? Esto de, bueno, ¿va a volver mi ex? Este trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo lo consigo? Tipo, como una cosa como muy, 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 claro, casi, casi de las brujas de la borrada y café, que también existe, digamos, que también existe. Pero por lo menos el tarot con el que yo trabajo, y es algo que se está usando, digamos, cada vez más, es como te decía recién, evolutivo. Entonces lo que vemos es, a ver cómo decirlo, como parte de nuestros procesos, digo porque somos personas individuales, pero nos suceden muchas cosas, en X proceso puntual lo que vemos es la evolución, es decir, la energía disponible. Exacto. Entonces, vos no es tipo, bueno, voy a vender el auto, o me voy a comprar mi casa, obviamente son todos ejemplos genéricos, yo no te puedo decir, sí, y va a tener dos ambientes, las paredes van a ser amarillas, sino que lo que vemos es la energía disponible para que eso se lleve adelante. Entonces, si vos me decís, la energía disponible para, no sé, pasa mucho, o me pasa mucho, por lo menos en Instagram, ahí en Arcana de Fuego, voy a encontrar el amor en este 2021, digamos, como, y está perfecta esa pregunta, más allá de que no te puede decir sí, y va a tener el pelo así y así, es la predisposición que le ponemos, puede que la energía esté disponible para que eso suceda, y si vos te quedás adentro de tu casa encerrada y no conoces absolutamente a nadie, no tenés ganas de interactuar con nadie, y va a estar complicado. Yo sé que esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero a veces es necesario como... Totalmente, totalmente. A ver, no es que las cosas, aparte, no funciona así la vida misma, ¿no? Uno no se queda de brazos cruzados esperando que las cosas sucedan. Uno tiene que atraer, y en este caso de los que creemos en la energía, sobre todo, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Esta guía que hablábamos para atraer, cumplir objetivos, ponerse como ciertas pautas para conseguir lo que uno realmente desea, ¿no? Sí, y también está, o sea, también es importante porque, a ver, si no queda como, bueno, la persona que tira el tarot, en este caso yo, te digo, bueno, la energía está disponible, pero vos no hiciste tal y tal cosa, ¿no? No, es cierto que hay momentos que no son propicios para hacer ciertas cosas, y eso en realidad lo que intenta el tarot evolutivo, que en realidad también como el nombre completo y compuesto es tarot evolutivo terapéutico, es decir, que vamos a, o sea, trabaja a varios niveles, conscientes, inconscientes, salta mucha cosa que tal vez no nos esperábamos, hay ahí como una cosita que dice, oh, mira, yo quería ver si volví a mi ex y encontré otro traumita de algún recoveco. Siempre, por supuesto, desde el amor total, y como vos decías, ¿no? Como tratar de llevar adelante y cumplir lo que nos proponemos, pero también es cierto que lo que intenta el tarot es potenciar lo que ya tenemos, es decir, puede que la energía no esté disponible en este momento para, qué sé yo, no sé, empezar una carrera, mudarme, tal vez, no sé, irme a otro país, que son, cito ejemplos que suceden mucho en lecturas, en sesiones, pero sí lo que te va a dar el tarot es un pantallazo para poder, digamos, optimizar las herramientas que vos ya tenés. Y si por ahí no es el momento ahora, seguramente sea para prepararlo, para preparar esa movida. Entonces vas a poder ver qué es lo que tenés a disposición para después poder llevarlo a cabo. Sobre todo, o sea, yo, Pilar Molinas, como persona y también en las terapias, predico la libertad de los seres humanos. Entonces, bueno, tal vez hoy querías esto y mañana no lo querés. Y puede estar disponible, pero vos vas armando, ni hablar. Y también es importante esto, que de alguna manera, más allá de que son las cartas, y es como esto, no, la magia, que de paso muestro a la gente que está ahí como chequeando, ve todas estas cosas que ven y dicen, ay, qué miedo, digamos, y demás. Es como que de alguna manera, o sea, su energía nos muestra como si fuese nuestro presente, pero como si fuésemos espectadores, de alguna manera. A veces cuando estamos como muy en la movida, estamos ensimismados con nuestras cosas y no podemos ver con claridad el panorama, es como si alejás las cartas y la ves tipo un cuadro y decís, bueno, ok, si estoy parada acá, creo que esto es una ensalada total, pero si lo veo desde afuera, puedo tal vez accionar con más claridad. Y eso me parece interesante. Creo que a todos nos viene bien. Súper, súper. Y sobre todo en esta época del año, por eso me gustó. Estamos todos bastante cargados, un año particular, aparte. Así que creo que está bueno. Hoy empezamos el programa aquí con nuestro compañero Martín diciendo la palabra soltar. Soltar este 2020. Esa palabra que está tan de moda, ¿no es cierto? Soltar, pero nunca está de más. Así que, si te parece, Pili, yo quiero, voy a ser la gran egoísta y quiero empezar conmigo. Ah, podés hacer lo que vos quieras. Lo que vos, o sea, absolutamente lo que vos quieras. Así la gente también va bien, ¿no? Sí. A ver si se animan. Claro. Bueno, y vos, si querés también ir contando a medida que saquemos alguna carta, ir contando a la gente qué significado tiene por ahí, o cómo leés vos, ¿no? A mí eso también me resulta súper interesante, pero tal vez lo tenemos en otra nota otro día. No sé qué te parece, pero a mí todo. Yo estoy así como todo expectante. Lo que, esto, por las dudas, para que la gente sepa, y por ahí si nunca, tal vez tuvieron la experiencia del tarot, o de verlo, aunque sea, ¿no? Como que de golpe se encuentran, ¿no? Con este programa, y dicen, ah, mira qué es esto, nunca lo vi. El tarot trabaja con arquetipos, entonces, digamos, cada carta, digamos, en este caso, por ejemplo, estos son los arcanos mayores, pero también arcanos menores, que es como si fuesen, ahí como un toquito un poquito más grande, no sé si se ve bien en detalle, pero, como si fuesen las de truco, pero diferentes. Claro. Este es el tarot de Marsella, porque hay un montón de mazos de tarot, y un montón de tipos de tarot, y estos, digamos, básicamente son arquetipos. Cada arquetipo tiene un montón de significados, y esto, o sea, muy como por arriba, va a variar la combinación de esos, digamos, de esos arquetipos, ya sea con los mayores, con los menores, va también tener relación, por supuesto, en lo que la persona pregunte, por eso a veces pasa, bueno, yo quiero preguntar algo, pero no te lo digo. Y, 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 y. ¿No te lo digo? Claro. Pero, ¿tiene que ver con el signo de cada uno? ¿Hay alguna relación entre signo y tarot, o no tiene que ver con eso? Y, por lo menos, el tarot de Marsella no tiene ninguna relación astrológica. Ajá, bien. Sí es cierto, o sea, hay tarot que sí tienen, qué sé yo, como directamente incluidos en las cartas, mira, por ejemplo, acá está el ermitaño, hay muchos que dicen que el ermitaño es muy Saturnino, entonces, o sea, vos podés como linkearlo por los tipos de energías. Claro. O sea, estos también tienen energías muy particulares. Entonces, mira, justo, justo el ermitaño, yo te digo que es Saturnino, y estamos en un momento astrológico que yo, para astróloga, todas las materias me empatan, pero me encanta, muy aficionada, y casualmente sale este personaje, tipo, acá abajo a mirarnos. Claro, claro. Muy, muy grande. Pero sí, digamos, a veces muchos en ese, qué sé yo, en un espacio como este, tratamos de decir, ok, va a salir un consejo para cada signo, digamos, del zodíaco, porque tratás de agrupar, porque si empiezas a responderle a cada persona... Claro, no. Pero bueno, es también un poco, digamos, si yo quiero decir a toda la gente que nació en enero, que no necesariamente son del mismo signo todos, todas, también va a funcionar, o sea, si yo digo todos los que nacieron en Santa Fe, le saco y va a haber un punto de relación. Claro, claro. Va a ser, cuanto más amplio es menos preciso. Totalmente. Así que no sé qué querés preguntar vos. Bueno, yo quiero saber si mi novio... No, mentira, mentira. Quiero ver si vuelve mi ex. Nosotros nos reímos mucho porque es una pregunta muy frecuente y yo no tengo ni idea. Me imagino. Si no yo hubiese preguntado los números del Kini. Claro, seríamos ricos, ¿no? No, a ver, un pantallazo de cierre 2020, comienzo 2021. Ahí estoy expectante a ver cómo tengo dispuesta la energía, como bien dijiste vos. Bueno, vamos a ver. Yo, cuando suceden estas cosas, saco un arcano mayor, un arcano menor, y queda una carta de corte que también es importante. Ya estoy viendo acá, Luli, me parece que este cierre y esta apertura se vienen muy bien. Y no es por quedar bien, yo te voy a mostrar, porque eso también es importante. Hay verdades y realidades que no están buenas, pero se pueden decir siempre desde un lugar súper positivo y eso es a lo que siempre apelo, porque la gracia es que la persona se lleve algo lindo y algo como para construir. Este no es tu caso, en este caso yo te describo lo que veo y para adelante. A ver, voy a mostrar, a ver si se llega a ver que encima la luz... Tenemos la emperatriz como arcano mayor. Si se ve, la calidad súper pro, te la debo. Con el rey de copas. ¡Apa! Bastante interesante. Ya viste como que un rey pinta... A mí ya me pareció bueno. Quiero, claro, compro, compro. Y le corté el loco, que de loco tiene mucho, pero de sonso no tiene nada. Básicamente, yo veo esto y siento que de alguna manera todo lo que fuiste... Vos decís, me decís demasiado profundo para las 8 y 20, 8 y 19, me avisás. Adelante. Me parece que es un año, digamos, a ver, esta carta, puntualmente aprovecho y de paso a la gente que esté viendo, es la primera carta del tarot y de alguna manera es como si con esa bolsita tipo el chavo se retira y se lleva la energía de un lugar para otro. Por eso está bueno decir, bueno, ¿qué pasa con este cierre barra comienzo de año? Es como si todo lo que fuiste viviendo durante este 2020 tiene como un cierre armonioso, digo, qué mejor que empezar con la primera carta del tarot, y de alguna manera siento que va a ser este 2021 como muy expansivo en cuanto a la creatividad. ¿Por qué digo esto? Porque sé que sos una persona muy creativa. No, además, porque está la emperatriz que dicen que, bueno, de hecho es el único arquetipo que tiene los ojos verdes, que eso, bueno, ya es mucho detalle, no sé si se va a ver, pero dicen que donde posa la mirada hay creación, hay creatividad. Entonces es un muy buen, me parece, un cierre como para decir, ok, lo que no se pudo este año no se pudo, gracias a todo lo que se pudo, y para adelante a crear y a concretar lo que se te ocurra. ¿Por qué es tan amplio lo que se te ocurra? Porque la emperatriz tiene esa energía, ¿viste cuando sos adolescente y no medís ningún tipo de límite, ningún tipo de riesgo? Decís, ay, yo quiero todo, yo quiero, ese objetivo lo quiero cumplir, y nadie te va a impedir, digamos, que lo hagas. El sostén importante, digamos, en este caso, es ese rey de copas que habla como de un equilibrio a nivel emocional que va a sostener y acompañar ese proceso. Perfecto. Puede ser un otro, puede ser vos misma, digamos, puesta como desde otro lugar a nivel emocional, se entera toda la gente, todo esto es como demasiado público. Pero bueno, yo digo hasta ahí cada quien, después si no por privado vos me preguntas un poco más. Hola, emperatriz, buen día. Hola, buen día. Acá estoy, la que cumple años en 11 días. Claro. La emperatriz de tus mañanas. Claro, vos así, vos subite a ese trono, digamos, de esa emperatriz. Y te iba a decir algo más y quedé como perdida como en la nebulosa de tanta energía. Esto es importante, esto que te decía, ¿no? La energía adolescente. Siempre está bueno, como, esto se ve como muy positivo, y creo que si podés aprovechar, digamos, la energía es súper expansivo y la creación no es solamente, o sea, el crear no es solamente componer una canción, pintar un cuadro, hacer una escultura, sino manifestar cualquier cosa que te propongas. El loco, que es el que veíamos acá primero, lo que tiene, digamos, será como un locachi, pero lo que tiene es el objetivo muy claro. Entonces el consejo también es como, bueno, antes de que termine el año, o sea, en estos 10 días que te quedan, fijar objetivos que de alguna manera sientas que querés concretar en este 2021 después, no importa si va o no va, pero que tus pequeños objetivos se alineen a grandes propósitos, y eso me parece que está bueno. Perfecto. Y en cuanto a la energía de la emperatriz, ¿no? Esto que decía tan adolescente, ojo con actuar por impulso, digo, eso también lo digo. Un poco de control, sí. Tener ahí un poco de equilibrio. Claro, claro. Pero eso también está bueno porque ese rey de copas va a contrarrestar y no, tipo, no sé. Voy a dejar todo y voy a irme a poner una empresa de, ¿viste esas cosas? Voy a decir un divague y que la gente diga, ¿qué? A tu alrededor vos prestas atención. Si alguien pone cara rara, prestas atención. Qué lindo, che, me encantó, ¿eh? Muy bueno. Bueno. Linda la energía de Luli. Me encantó. En estos momentos. Me gustó, me gustó, me gustó, Pili. Bueno, ahí está. ¿Ves? Ahí uno ya se propone, ya con este panorama, nos vamos ahí, siempre decimos, es una cuestión de actitud, y ahí le ponemos. Y completamente, sí. Digo, cerrar un año armoniosamente con la primera carta del tarot, ya quisiera yo mucho de lo que seguramente están escuchando. Qué lindo. Bueno, te lo presento, Pili, a nuestras manos mágicas, así le digo yo, nuestro operador Martín Rueda. También está muy ansioso por tener su oportunidad aquí con Arcana de Fuego. Hola, Pili. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Martín. Martín es mi nombre. ¿Cómo estás, Martín? Bien. ¿Sabés qué querés preguntar? Vamos a ver si podemos estar a la altura de la tirada de Luli, porque te digo que de ahí para abajo estamos yendo, está muy arriba. Y yo quiero saber, por ejemplo, ¿se puede las tres bases, los tres pilares de la vida de una persona, como salud, dinero y amor, por ejemplo, o tiene que ser uno solo? Si puede ser uno solo, mejor, porque... Bueno, la salud determina todo. Ok. Mira, justo tocó un tema polémico. Yo lo voy a hacer igual, igual quiero decirlo porque no voy a bajonear así, pero en general, y esto no lo vi solamente en mi decisión, sino en la decisión de muchas personas que hacen esto, hay gente que no tira, digamos, por la salud porque dicen, bueno, para la salud están los médicos, como para no jugar con eso. Yo voy a sacar igual porque va a grandes rasgos y a mí paramédica, como para astróloga, todas las materias y la tesis, y las prácticas. Se entiende. Pero vamos a ver un panorama. Ya veo que acá, sí. Bueno, no sé si, a ver. Che, escuchame una cosa, yo igual esto aclaro, pero bueno, yo lo vi acá, digamos, vuelvo a sacárselo el rey de copas otra vez, y eso que mezclé como si fuese el chinchón. Vamos, Martín. Vamos, el rey de copas. Lo que iba a preguntar, por supuesto, que estamos al aire, se puede responder o puede no responderse, no sé si vos pensabas, digamos, o si algo sucedió, digamos, este año, pero de alguna manera, o sea, algo en relación a la salud, ¿no?, que es la pregunta que estabas haciendo, hay algo que de alguna manera pide como ir como para adentro, o sea, como tal vez, no sé, a ver, voy a decir, sí, está bien que a nivel de pandemia decirte salís mucho, es como un poco loco, pero digo, como hacer ciertos cuidados a nivel interno, que sé yo, podría ser muy copado, no porque haya algo raro o algo malo, pero que empieces el año con un chequeo, si tal vez todo este año fue más como de decir, bueno, como estoy en mi casa, como no hago nada, pero no... No, no, digo, o sea que tenía que cuidarme un poquito más porque este año fue medio raro, ¿no? Es que este año, claro, creo que muchos, no sé si es tu caso, yo siento, por ejemplo, lo voy a decir por mí, yo estoy acá en Buenos Aires, que estuvo como bastante cerrado mucho más tiempo que en relación a otros lugares, y así, lo digo francamente, no pisé un médico, gracias al universo y a lo que sea, no tuve la necesidad de hacerlo, pero no, el chequeo anual de la casa, cero. Claro, cero control. Bueno, por acá igual, así que... Por eso, ves que sale la carta de la papisa, que es de alguna manera alguien que estuvo como en reclusión, digamos, y ahora yo te voy a mostrar una foto, una foto, una foto, esta carta que es una carta que atemoriza mucho, encima vos preguntate por salud, vas a ver esto y vas a decir, saquen esta loca del aire. No te asustes que esto no es nada grave. Voy a quedar así de flaquito. Así de flaquito vas a quedar. No, esto habla como de grandes transformaciones, pero cuando sale, justo esto que decíamos antes, depende mucho de con qué cartas sale, acá como que en Zoom salen como enfrentadas, en realidad están dándose como la espalda, así. Es como si salieras de haber estado mucho tiempo, digamos, como para adentro, y ahora hace falta salir para chequear, digamos, que, nada, cómo estás vos a nivel, digamos, general, si no tenés nada puntual, simplemente como, yo lo haría como de rutina. Si es cierto, y esto es mi opinión, yo siento que, imagínate con este rey de copas, si vos estás, digamos, de ánimos, sostenido, desde un equilibrio, digamos, emocional, tal vez eso hizo que vos no vayas de ningún lado porque te sentías, qué sé yo, mal que mal. No, yo creo que en general no ha pasado nada, más que una separación, más que tener que irme a vivir a otra casa, más que empezar un emprendimiento nuevo, seguir trabajando, como si nada. Bueno, la salud es lo más ordenado, como te veo. Igual que quiero decir que, o sea, me río y me permito hacerlo porque estamos todos iguales. Sí, 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 ¿no? Un año... Hubo una ola, así como de, bueno, ¿sabés qué? Todo lo que tenías te lo vamos a sacar. Sí, sí. A ver, fue un año sumamente positivo, ¿eh? Así que bueno. En lo personal... Totalmente. Ahí está, ahí está. Toma, toma, esa es la actitud. Bueno, es importante. Acá, digamos, un poco, si vamos a decir, más allá que la pregunta puntualmente de salud, es decir, ok, estuviste así como para adentro, ahora para afuera, y eso también implica dar un paseíto por algún chequeíto, solo para quedarte tranquilo y quedarte seguro, que es este rey con la copa ahí. Ahí está. Ojo, tiene una copa, no sé cómo estamos con la bebida, si te sentís tocado por esto, bajale la dosis. No, de agua puede ser la copa nada más. Ahí está. Muy bien. Buenísimo. Genial. Qué lindo. Bueno, Martín. Sobre todo las libertades, lo que digo siempre. Claro, ahí está, ahí está. Bueno, Martín, vos dirás, vos dirás, si querés alguna otra cosa, aprovechémosla nuestra arcana de fuego. No, 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 una oyente la semana pasada, que era Magdalena, ella, bueno, nos había dado el signo de ella, que era Sagitario, pero ella dice que quiere saber en general cómo iba a comenzar el 2021. Perdón, Marta de Rosario. Marta de Rosario. Marta de Rosario, ahí está. Vamos a ver cómo arranca el 2021. Marta de Rosario, estoy mezclando para que ya si sale de nuevo el rey de copas, decimos que el 2021, tipo, brindamos. Ya es 31 de la noche. Ya está. Estemos donde estemos. Voy a mezclar un poquito más. Vamos a ver. Vamos a ver cómo empieza. Haciendo una tirada, una lectura de tarot en vivo. Te digo que en este momento Instagram está como nunca lleno de gente. Vamos, vamos. Así que, audiencia recorte. A ver, a ver. Qué loco. Ay, quiero decir esto, yo encima robando tiempo, como si estuviese tomándonos mates con ustedes. Me encanta. Así estamos. Ayer justo habíamos salido en vivo con Rode siendo matista, que estuvo, la escuché la semana pasada. Exactamente. Hablando del eclipse estuvo. Sí, y qué energía, el eclipse, mamita querida. Y justo ayer salió, hay una persona que consultó y salieron arquetipos similares y me quedé pensando mucho porque son arquetipos que en principio parecen contradictorios, que son el diablo y la luna. Ajá. Salen justo con el ocho de bastos, que esto lo ves y parecen en realidad como unos palotes que no dicen mucho más. Yo no sé, bueno, en realidad no nos va a poder contestar, digamos. A ver, espérame, Pili. Creo que perdimos tu audio. Ahí está. Ahí está. Ahí te tenemos de nuevo. Sí, no sé si fui yo que parezco mi abuela. Se ve que apreté las cartas y apreté sin querer. Perdón. No. Perdón, gente. Soy una anciana encerrada. No salió justo la parte del Kini 6 que ganaba. Justo, justo el número que le damos. Se lo perdieron. Los números no salieron bien. Se lo perdieron. A Marta de Rosario fue esta lectura. Sí, justo lo que estaba diciendo, que no se escuchó, no eran los números del Kini, sino que, no sé si Marta está, digamos, escuchando, no nos va a poder tal vez responder exactamente a lo que por ahí a veces yo pregunto, que siempre está buena la ida y vuelta con la persona, pero para que tenga el panorama, siento que, más allá de que puede ser obvio para muchas personas en todo lo que fue este año, de un tiempo a esta parte se ve que hubo mucha emocionalidad. La carta de la luna, ya la ven y es como mucha agua. El agua siempre va a representar las emociones. Y acá es como que creo que la mitad es celeste y llena de agua. Y también sale la carta del diablo, que está también junto con la otra, con el arcano sin nombre que iba a quedar flaquito así, que era el augurio para Martín. Acá está el diablo, que es la segunda carta que más asusta. Que en realidad es un capo, digamos, directamente. O sea, no hay nada de que asustarse. Es como si, de alguna manera, para comenzar este 2021, va a ser muy importante que Marta pueda dejar salir, digamos, toda esa emocionalidad. Y así como lo vemos al diablo, que está así como muy cargado, digamos, tiene como una imagen que le pasa a este muchacho, tiene una antorcha que, de alguna manera, para lo que sirve es para iluminar las sombras, dicen. Las sombras nos referimos a eso que a veces ponemos abajo de la alfombra y no queremos ver. Y si hay mucha emocionalidad, siento que es muy importante poner esa antorcha, porque a veces tanta confusión, tanta agua, yo siempre me gusta decir que es como si se nos empañaran los lentes cuando sube tanto, 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 tanto la emocionalidad. Y la luna tiene mucho que ver con eso. Es importante que Marta permita que ese diablo meta, digamos, de alguna manera, la antorcha a lo que, a lo que, de alguna manera, hay que ver. Sí es cierto que en momentos de mucha emocionalidad hay confusión, pero después de la luna, así como es evolutivo el tarot, y lo decía al principio, después de la luna siempre viene el sol, y con el sol llega la claridad. Y qué mejor que empezar, para que no choque tan de golpe ese sol después de la luna, tipo, casi eclíptico, eclipsado total, que un poquito del diablo alumbrando. Alumbra. De hecho, tiene, en realidad no se ve mucho ahí, medio obsceno también, vamos a tapar, no. Tiene como los ojos como si fuesen, un poco como si fuesen viscos y lo que dicen es como que hace burla para poder reírse un poco dentro del drama, a veces, o dentro de las cosas que son más serias, a decir, ¿sabés qué? Me lo tomo con soda, de esto me río y con esto le meto power. O sea que va a ser un... Ahí te perdimos de nuevo, Pili. Ahí está. Ahí está. Esto ya igual está, ahí ya no toqué. Ahí está. Me parece que son los fantasmas. No sé qué pasa. Bueno. Así que Marta tiene que desdramatizar un poco y sacar a la luz aquello que por ahí viene esquivando. Sí, y de alguna manera, tampoco que esto sea como, ay, así voy a empezar el 2021. Bienvenido sea, el agua limpia, baldazo. Exacto, sacar que más temprano que tarde sale el sol. Renovación. Me parece muy interesante. Y un pequeño consejito, una cosita, que se busque algo como para hacer de esas cosas que generan como deseo, pasión. Si hay algo que le gusta mucho hacer, que trate de canalizar por ese lugar, porque el 8 de bastos habla un poco de eso, de poder llevar como el deseo a un lugar y eso también, lejos de tapar, va a ayudar como a ventilar. Perfecto, clarísimo. Bueno, Marta, espero que estés escuchando este consejillo para el 2021 de Pili Molinas. Pili, me encanta, me encanta tenerte, la verdad. Me encantó. Y para aquellos que no conocían del tema y se quieren sumar, hablanos de tu espacio un poco. Vendete, vendete, Pili, y que te conozcan, que sos increíble. Ay, bueno, empezar el lunes así me levanta porque directamente yo estoy como para arrancar así. Antes que nada, gracias por la invitación, digamos. A mí también me encanta participar. Qué sé yo, amo estos espacios para que la gente pueda conocer un poco más y perderle el miedo, perderle esto como la lejanía. Esto es, no sé, para mí es de todos los días, pero para mucha gente, aunque no lo haga concretamente, que tiren el tarot, también se hizo algo como medio de todos los días y eso a mí me pone súper contenta porque me parece una herramienta sobre todo muy sanadora y como que puede acompañar muchos procesos que tal vez no están tan buenos y están tan buenos también. Así que obvio, hoy veo que está en el graph, pero los invito y las invito a que entren a arroba arcanadefuego en Instagram. Siempre hay interacción, cada tanto hay lo que yo llamo el tarot express para hacer preguntas. Por supuesto, además del tarot, no solamente las sesiones, también hay talleres, doy clases, siempre pueden preguntar. Soy una persona como de fácil acceso que respondo y estoy como todo el tiempo ahí porque me encanta. Aparte de que es mi trabajo, me encanta y lo disfruto un montón. Y bueno, ni hablar el rey, que hice ya es como un tema aparte, hay como toda una movida, pero siéntanse libres de entrar a robar canadefuego porque hay información que no solamente tiene que ver con esto y con esto de todo el tiempo bueno, pero hay que elevarnos y demás. También somos seres humanos de la 3D que estamos tratando de transitar procesos y hacemos lo que podemos. Así que siento que ese sería como un buen resumen de la cuenta. Hacemos la compañía diaria. Me encantó, me encantó, Pili. Gracias. Y bueno, quien te dice que no te tenemos de nuevo para fin de año y palpitamos mi cumpleaños. Por favor, por favor. Bueno, igual tu año ya empieza evidentemente pum para arriba, así que a juntar esa energía y a ver si se contagia y se desparrama que no llegue. Sí, sí. Que no llegue directamente. Claro que sí. Gracias a ustedes por el espacio y por ser tan generosos con este tipo de cosas que a veces no hay tanto lugar todavía para que la gente pueda disfrutar. Un placer, Pili, tenerte con nosotros. Será hasta la próxima. Que estén bien y si no nos vemos, arranquen el 2021 como puedan, como quieran, pero sobre todo con el propósito ahí bien, bien, digamos, alineando los propósitos. Vamos, vamos por eso, vamos por eso. Gracias, Pili.